hola buenos días buenas noches buenas tardes de donde quiera que me estés viendo bienvenido a mi canal me fui a visitar una tienda de segunda espero que te guste este vídeo lo hice con mucho amor este es un jarrón que actualmente estaba en 99 casi 100 dólares y ahí en la tienda de segundo me encontré casi en 7 dólares a poco no es increíble es de fibras naturales a continuación le presento un vestido azul marino mediano este me costó aproximadamente 4 dólares a poco no está hermoso es bordado a máquina como ya les dije es azul marino a continuación te muestro un blazer o americana esto me costó aproximadamente 4 dólares es de lino